Un beso entre dos amantes El designio más brillante con que dice el corazón Que existe fascinación y no se puede ocultar Para quien sabe apreciar un beso vale un millón El beso en toda la calma se va el corazón adentro Los labios que hacen encuentro tocan la fibra del alma Es el igual que la palma del amor que va brotando Esos labios van mostrando la esencia de su querer No hay dicha como el plan de riendo que se está empezando El beso quita el dolor entre dos enamorados Aunque estés desesperado en cualquier clase de amor Se multiplica el valor como lo dijera un sabio Desaparece el agravio que haya habido por desaire Se ha levantado de aire el sabor y algunos labios Un besito en la propina en que hay amor con gran cariño Hacen dormir como un niño cuando el amor le domina Si es una boquita fina, si es una boquita fina Que dulce es la situación Se demuestra la intención que se tienen dos amantes En esos bellos instantes un beso vale un millón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!